Desde el primer momento hemos estado dándole asistencia a los afectados, ahora estamos en contacto con todas las familias, tenemos el levantamiento de todos los centros donde tenemos tanto a los niños como a los adultos y estamos dando el seguimiento debido, el soporte debido, el apoyo y estamos como pueblo unido en esta gran causa, como autoridad asumiendo nuestra gran responsabilidad y hoy hemos querido venir aquí junto a la Unión Carnavalesca de Salcedo a presentar nuestra posición sobre el caso, sobre la investigación, pero nos hemos concentrado básicamente en el tema humano que es la parte fundamental que desde el día de ayer estamos trabajando, hemos recibido todo el apoyo del Servicio Nacional de Salud, tenemos a todo el personal médico del país involucrado en esta gran tragedia, hemos tenido el apoyo del General Méndez, con las ambulancias de vida, no hemos tenido ningún tipo de esfuerzo que se haya catimado por parte del gobierno dominicano, los medios que han estado aquí desde ayer saben que se ha dado todo el apoyo, que se ha actuado con prontitud, con eficiencia en el proceso, pero reitero, es un tema muy delicado porque tenemos quemaduras de tercer grado en su mayoría y el tema de los niños es mucho más delicado. ¿Se han comunicado ustedes como familiares para ver cómo siguen? Así es, estuvimos hasta tarde, hora de la noche, estuvimos en una reunión médica con todo el equipo del hospital Arturo Grullón, nos explicaron la situación en la que se encuentran cada uno de los niños que se encuentran ahí, que son un total de seis, y están muy delicados, esa es la situación y el informe que tenemos hasta las ocho de la mañana. ¿Cuál es el total de personas afectadas? Tenemos en los centros la información de doce, seis en el Arturo Grullón, uno en el HONC, todos menores de edad, en el Robert Reed Cabral tenemos un adolescente de dieciséis años y tres adultos en el Robert Reed y en el NEI Arial López. ¿Hay afectados que ya pueden, que pueden que estén ya en sus hogares? Bueno, los que están en sus hogares son los que fueron afectados en Salcedo, los padres, las madres, los ciudadanos que intentaron socorrer que tienen quemadura de primer y segundo grado, que se les dio asistencia en los centros de Salcedo, pero se les dio prioridad a los que tienen quemadura de tercer grado, que están en la unidad de quemados de los diferentes centros de salud del país, y que reitero, agradecemos en el corazón el esfuerzo que ha hecho la clase médica en la República Dominicana en esta tragedia que estamos viviendo en el municipio de Salcedo. ¿Qué es cierto de que una joven embarazada se había quemado y que había perdido supuestamente la barriga? ¿Qué es cierto de eso? ¿Qué información tienen ustedes? Esa información no lo tenemos, no contamos con esa información, está ahí de Robert Reed, y realmente hasta el día de hoy los pacientes que tenemos allá están estable. Sí tenemos una señora embarazada que su hijo está en el hospital de Santiago, en el Arturo Grullón, y está siendo atendida por su abuela. ¿Aquí en Salcedo entonces no hay ingresados? Los ingresados que están en Salcedo no son quemaduras graves como la que tenemos en los centros de quemados del país, pero se le está dando atención médica porque hay un tema psicológico que atender, y obviamente tenemos que trabajar para la pronta recuperación de los padres, de las madres, para que puedan atender a sus hijos. Muchas gracias, gracias. Las autoridades están haciendo sus investigaciones, ellos establecerán responsabilidades y la calle. Esto es un accidente. Aquí, como le decíamos aquí ahora en la sala de prensa, nunca había sucedido nada. Los medios de aquí son los principales testigos de ver cómo las personas acuden a este carnaval. Aquí hay seguridad. Lo que pasa es que esto ya se nos escapa de las manos. Aquí no estamos impuestos a utilizar fuegos artificiales. No sabíamos que ese grupo tenía fuegos artificiales para encenderlo ese día, y menos en el lugar donde lo hicieron y con esos niños delante. Ustedes pueden ver, como le decíamos anteriormente, que los padres que integran, los padres de esos niños que están quemados, la mayoría son del mismo grupo. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Qué información manejan ustedes al respecto a cómo pasó el incidente? Bueno, lo que hemos escuchado, porque ya estábamos en coordinación con los grupos para que salieran al área, ya a la hora establecida, ya les habíamos informado que había que salir al área donde se inicia el desfile, y que alguien colocó unos fuegos artificiales y lo prendieron. Y a la salida de los grupos parece que alguien chocó con otro fuego y lo se dispersaron. Y llegaron y ustedes saben que los diferentes de aquí son de papel que pese. O sea, la temperatura estaba bien fuerte. A veces esto fue lo que provocó. ¿Tienen identificados ustedes a esa persona que tuvo la cárcel? No, no, no. No podemos dar las informaciones. Las autoridades están investigando. ¿Y por qué no se procedió a cancelar este evento? ¿El Carnaval luego? Porque eso no le ha gustado a muchas personas. Que luego del incidente, el Carnaval continuó. No, no, el Carnaval no continuó. ¿Eso es lo que no ha hecho? Nosotros suspendimos inmediatamente el Carnaval. Visitamos los centros de salud, vimos las condiciones en que estaban los muchachos, y suspendimos e inmediatamente fuimos apoyados por todos los grupos. En solidaridad, todos los grupos suspendieron sus actividades que tenían. Todas fueron suspendidas. ¿Cómo es su nombre? Salimos Carlos José Reynoso. Salimos por los centros, por los lugares donde había discolaje, y todos los apagamos. Salimos. Salimos. Salimos.